corresponsal David del Río y en el estudio a David Hernández López, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, primero que nada, me gustaría que tú nos platicaras sobre la importancia de esta cumbre del G20, en un momento en el que pues muchos temas están sobre la mesa que han generado polémica, tanto el libre comercio, el terrorismo, el acuerdo contra el cambio climático, etc. Sí, correcto. Como bien dices, este es un momento crucial en el mundo porque...